ah ya debería de haber fechado la puerta ay no molestar super ocupado en la oficina por favor padrão padrão si falas que no va a quebrar padrão padrão que pua ah ahora cae en el chão que eso mano ahora hay una caverna estoy en un bosque suave, bosque no da miedo, todo de boas nada puede te asustar en un bosque solo hay piedra, montaña y una persona gritando ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah 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 salvando y algo aconteceu aqui se grabó es porque puedo morrer ah 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 mano eu não tenho baterias clã eu não tenho baterias ah 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 meu deus por favor cara onde merda vai ter uma bateria aqui na meio do bosque velho ah 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 tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom filha da puta meu deus ah ah que porra é essa velho? sai garfu filha da puta meu deus meu deus No tengo nada aquí, es serio, soy una nota del carajo ¡Sai, sai, sai de aquí! ¡Puta inmunda, sai de aquí! ¡No me baches! ¡Aya! ¡Meu Dios! ¡Para, pelio! ¡Qué poja de esa! ¡Malo, estoy asustado! ¡Aya! ¿Por qué me golpean, hijos de mi puta y la concha de sus madres? ¡No me dices yo! ¡Asustado! ¡Asustado, asustado! ¡Asustado, asustado! ¡Asustado, asustado! ¡Asustado, asustado! ¡Está muerto! ¡Oh, Dios! ¡Vá tomando, jujito! ¡Quiero entrar a esa aquí! ¡Quiero pegar esa... ¡Merda! Y ahora está bueno, vambora, falo, 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 pessoal ¿Aonde yo tengo que grabar? No, no Ha sido claro Calma, calma ¿Qué es eso? ¡Alla! La pincha de su madre, vela ¿Qué es eso? Estoy sintiendo la respiración de un gordo, no, no No, 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 no ¡Nooo! Ah, güey, donde me arde vos? Ya era, baita ese gordo bomba ¡¡¡OMBREG!!!!!!! ¡¡¡OMBREGRAGRAGRAGRAGRAY GRANOS!! Aquí, por favor, ahí, 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 continúa imbécil ¡Ah, ah, ah, ah! we are not alone here jessica vamos a jogar where are you jessica oh my god jessica where are you oh my god where are you jessica fila da puta where are you chau 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 what the fuck lol do you remember that man i took that ¿Quién es eso cuando...? ¡Mano! ¿Quién se recuerda de eso? ¡Tiene mi edad, ¿tá ligado? ¡Eso era un protetor de tela! ¡Dos años 2000! ¡1990 y poco, ¿tá ligado? ¡Holy shit! ¡Que da hora, da hora! Tirei a Srta. Gray de la aula de Educación Física hoy para una conferencia. O Padre Lóder, Emit, me dice que estaba preocupado, pues acredita que él se ha un poco sensible de más. ¡No duvido, pobre garota! Sé que usted ya ha ido con su padre y su gran personalidad... ¿Y sabe de la gran tragedia que acontecido? ¿Que acometeó su madre? ¡Que Dios la tenía! ¡Más, en fin! ¡Jéssica! ¡Apareció salvándonos aquí! ¡Eso quiere decir que Jessica está aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡EY!! ¡¡¡¡¡¡EY!! ¡¡¡¡¡¡¡EY!! ¡¡¡¡¡¡¡EY!!! ¡¡¡¡¡¡¡EY!!! ¡¡¡¡¡¡EY!!! Mano, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, velho? Podría ser... ¡Ay, que demonio! ¡Justo una menina, velho! ¡Numa escuela! ¡Ay, que raiva! ¡Menina doente de la porra! ¡Hija de mil putas! ¡La concha de tu puta madre! ¡Jéssica! ¡Meu Dios! ¡Ay, por favor! ¡Que no estés aquí! ¡Por favor! ¡No quiero ver eso! ¡Ay! ¡Ay, se jugó mucho menos! ¡Ah! ¡Meu Dios! ¿Qué es eso? ¡Me desce! Mano, o Shao comenzó a tener veias, velho. ¿Qué porra es esa, Jessica? ¿Qué que você está haciendo, porra? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Filha da puta! ¡Filha da puta! ¡Música de meninos cantando, ¡escolha! ¡Ay, que legal! ¡ MID de miok** Estoy seguro. Estoy seguro y estoy al Sr. articulado. ¡Oh, tidak! ¡Sabes eso! Creo que ellos van me ayudar. Ah, praise God, Miss Prophet, now. Praise God. Forgive me. But I have to be sure. Open your mouth, Nick. There you go. God, please, let me be your one. Here's a mark. He's pure. He's the skull messiah. You have to put dogs cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on the cross. What? You're gonna crucify, Nick. He won't come down on locust waves. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die. And he will be buried. He will rise again. In more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold a communion. And be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. He will leave you free. Is it that I can catch something and I didn't see it? A shot. That guy didn't see him. A shot. A shot. That guy didn't see him. The truth. The guidance. He suffered a long time waiting on you. Well. Old Nick. I guess we better put those nails in. Wait. 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 God. Good. Good. ahora que entendi no lo falo en cara todo culpa de esa crianza jéssica quiere de puta Yo imagino que no voy a jugar sin el cámara No! 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 Y vuelve mi cámara, fila de puta No, por favor Ay, por favor Ay, qué dolor, hermano Increíble Pelo amor de Dios Pelo amor de Dios Oh, Dios Ay, po boca Oh, Dios Silencio Debe terminar bañando Debe Man, marcha correctamente ¿Qué pasa? Ya esta abandona Amigos, ¿estás tirando? Oh, sí. Íbate! Íbate-me! Oh, f***, eso da burdo. Estoy nueva. Ahora sí, estoy... Nuevas manos. ¡Ya es el mierda! y es eso cocó de gasa va a tomar no cu o cara tiene un brazo solo yo voy a morir para eso yo morri para un cara sin brazo y sin cara pelo amor de deus no 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 no